Michael Jordan tiene algunos secretos que no le está contando a nadie, desde una adicción al juego hasta casi ser expulsado de la NBA. Estas son 12 cosas que no sabías sobre Michael Jordan. Y para el número 1, Michael Jordan era tan bueno que fue envenenado. En las finales de la NBA de 1997, los Chicago Bulls y el Utah Jazz estaban empatados 2-2 en la serie antes de ir a Utah para el quinto juego. La noche anterior al juego, MJ estaba en su habitación y empezó a tener hambre alrededor de las 10 pm. No había servicio de habitación en ese hotel, así que su entrenador personal decidió llamar a la única pizzería abierta en Utah. Cuando abrí la puerta, había literalmente 5 chicos parados afuera para entregar la pizza. Tomé la pizza, obviamente querían echar un vistazo a Michael, y le entregué la pizza. Pagué a los chicos y cerré la puerta, y simplemente dije, hombre, tengo un mal presentimiento. MJ se comió toda la pizza él solo, y alrededor de las 3 de la mañana de esa misma noche, Jordan llamó a su entrenador personal y le dijo que fuera a su habitación lo más rápido posible. Cuando llegó a la habitación, encontró a Jordan acurrucado en el suelo, temblando, vomitando toda la noche y toda la mañana. No podía comer, le dolía la cabeza y el estómago, y apenas podía levantarse de la cama. Antes del juego, tenía una vía intravenosa en el brazo, y su compañero de equipo, Bill Wennington, lo describió como pálido como una tiza. Pero Jordan sabía que tenía que jugar en el juego. En el primer cuarto fallaba tiros y no jugaba como su yo normal, y durante el primer descanso apenas podía moverse. Estaba agotado. Pero en el segundo cuarto cambió de marcha y empezó a acertar todo. Terminó con 38 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 3 robos en 44 minutos, y terminó la noche con casi desmayándose en los brazos de Scottie Pippen. Número 2. Michael Jordan puede ser el mejor en la cancha, pero cuando entró en el concurso de tiros de 3 puntos en 1993, tuvo la peor actuación de la historia de la NBA. Solo hizo 5 de 25 tiros de 3 puntos, y déjenme recordarles que todos eran tiros abiertos. Eso no es muy parecido a un God. El compañero de equipo de MJ, Craig Hodges, ganó el evento ese año, y el siguiente. Tal vez podría haberle enseñado algo a Jordan sobre cómo tirar. Número 3. Ahora Jordan puede que no haya sido el mejor tirador de 3 puntos de la historia de la NBA, pero al menos está haciendo una cosa bien. Está ganando una cantidad estúpida de dinero. Y cuando digo estúpida, quiero decir una cantidad estúpida de dinero. Su patrimonio neto es de 2.200 millones de dólares y es el atleta más rico del mundo. Posee 5 propiedades, una en Chicago, una en Florida, una en Utah y dos en Carolina del Norte. Pero eso no se compara con su enorme colección de coches. Tiene la edición del 40 aniversario del Corvette ZR1, y no podemos olvidar su Ferrari 550 Marinello, que fue la inspiración detrás del Jordan 14. Pero su colección de coches solo está empezando. Una vez tuvo un Mercedes McLaren SLR 722 Edition, pero lo condujo por menos de 1.000 millas antes de venderlo en eBay. Pero su coche más raro es el Bugatti Veyron. Tiene una velocidad máxima de 253 millas por hora y puede llegar a 60 millas por hora en 2,6 segundos. No solo su Bugatti vale más de 2 millones de dólares, sino que Michael Jordan es uno de los 12 propietarios del coche. Sí, has oído bien, solo hay 12 de estos en todo el mundo. Ahora Michael Jordan puede ser el atleta más rico de la historia, pero necesita todo el dinero que pueda conseguir porque tiene un grave problema de juego. Una vez perdió 5 millones de dólares jugando a los dados en Las Vegas. Eso puede parecer mucho dinero para ti y para mí, pero para el multimillonario Jordan probablemente solo está más molesto por haber perdido el juego. Pero esto es solo el comienzo de la adicción al juego de Jordan. Cuando juega a piedra, papel o tijera con sus amigos, le gusta apostar y ha perdido hasta 100.000 dólares. Necesito empezar a practicar piedra, papel o tijera por si alguna vez tengo la oportunidad de ganar dinero con MJ. Pero la adicción de Jordan se volvió tan grave que incluso su amigo escribió un libro al respecto. Su amigo Richard Esquinas escribió un libro llamado Michael y yo, nuestra adicción al juego, mi llamado de ayuda. En el libro reveló que Jordan le debía 1,3 millones de dólares en apuestas de golf. Está claro que Michael Jordan no puede dejar de apostar. Pero apostar no es el problema para él. Su problema es que tiene un problema de competencia. Michael Jordan odia perder. Una vez estaba visitando la casa de su ex compañero de equipo de Carolina del Norte, Buzz Peterson, y estaba jugando a una partida casual de cartas con la madre. Pero cuando ella se levantó para usar el baño, Buzz atrapó a MJ tratando de ver las cartas de su madre. Sí, Michael Jordan estaba tratando de hacer trampa a una anciana en un simple juego de cartas. Número 5. Pero este juego de cartas llevaría a una de las mayores inversiones que MJ haya tenido. El mismo compañero de equipo, Buzz Peterson, fue quien presentó a MJ al juego de golf. Y una vez que MJ se retiró del baloncesto, lo primero que hizo fue jugar golf. Era miembro del country club Lock Wars en Miami, pero un día decidió usar pantalones cortos de carga para jugar golf. Por lo general, los pantalones cortos de carga no están en la etiqueta de vestimenta de un club de campo. Así que incluso siendo Michael Jordan lo expulsaron del campo. Y MJ se lo tomó personalmente. Decidió abrir su propio campo de golf a solo una hora y media de distancia. El Grow 23 es un club de campo exclusivo solo por invitación. Tiene 227 acres y si quieres beber te lo llevarán por dron. Le costó a Michael Jordan unos 20 millones de dólares. Y se puede decir que puede usar pantalones cortos de carga cuando quiera. 6. Pero para ser uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, no puedes tener miedo de nada. Bueno, hay una cosa de la que Michael Jordan tiene miedo y no tiene nada que ver con el baloncesto. Cuando tenía solo 7 años, estaba nadando en el océano con uno de sus amigos cercanos. Estaban pasándola bien, montando las olas a medida que venían. Pero de repente la corriente fue tan fuerte que se llevó a su amigo. Michael sujetó la mano de su amigo tan fuerte como pudo. Pero no pudo salvarlo. Su amigo se ahogó y murió en el océano ese día. Y desde entonces, MJ ha estado aterrorizado del agua. Jordan solo irá en barcos con chalecos salvavidas. Y no subirá en barcos pequeños. Tiene que ser un yate grande. 7. Pero esto es precisamente porque Michael Jordan posee un superyate de lujo valorado en más de 80 millones de dólares. Este superyate tiene dos motores de 850 caballos de fuerza y mide 230 pies de largo, con 5 cubiertas en total. Puede alojar a 12 invitados y 19 miembros de la tripulación. Tiene una cancha de badminton, un aro de baloncesto y un gimnasio equipado con las mejores máquinas. Dentro hay un spa, jacuzzi y un chef Michelin Star privado a bordo para prepararte la mejor comida. Hay un área en el yate llamada Club de Playa, que tiene televisores, un área para bailar y también un lugar para relajarse, por lo que los invitados pueden ir al club y no tener que abandonar el mar abierto. Cuesta un millón de dólares por semana solo para usar el yate, pero eso no es nada para MJ. Número 8. Michael Jordan se convirtió en multimillonario siendo el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Y también siendo el mejor en el juego de zapatos. Muchos jugadores hoy en día tienen su propio zapato de firma, como Lebron James, Giannis Antetokounmpo, Steve Curry y John Moran. Pero Jordan no tiene solo una línea de zapatos de firma. Tiene toda la marca Jordan. Jordan fabrica desde zapatos que se usan en la cancha hasta los zapatos Jordan que todos usan en la vida cotidiana. El primer zapato Jordan se llamó Nike Airship y Jordan lo usó por primera vez en 1984. Tan pronto como lo usó en la cancha fue prohibido por la NBA porque no les gustaba la combinación de colores rojo, blanco y negro en el zapato. Pero a Jordan no le importó y los quería usar de todos modos. Pronto salieron más combinaciones de colores y en 1997 nació oficialmente la marca Jordan después del lanzamiento del Jordan 13. Hasta el día de hoy hay 37 modelos de zapatos Jordan con su firma y una gran variedad de estilos diferentes. En 2022 Nike generó 3 millones de dólares en venta solo de la marca Jordan, pero lo hicieron cada 5 horas. Jordan recibe el 5% de cada venta de la marca Jordan, lo que significa que en un día genera alrededor de 14.4 millones de dólares solo en ingresos. Supongo que por eso posee un superyate de 80 millones de dólares. Número 9. Pero el viaje de Jordan no comenzó hasta que fue a la universidad. Cuando fue a la Universidad de Carolina del Norte estaba estudiando para convertirse en geógrafo. Sin embargo, MJ fue seleccionado en 1984, pero quería volver a la escuela para terminar su carrera. Así que en 1986 hizo precisamente eso. Por si su carrera en el baloncesto no funcionaba, MJ quería ser meteorólogo. ¿Y qué harás con esta carrera? Viajaré mucho. Ah, vas a viajar. Creo que está bien, la vas a terminar. Pero no es como que tú necesites esa carrera. ¿Te imaginas poner las noticias locales y ver a un Michael Jordan de 6 pies diciéndote que hay posibilidad de lluvia? Yo tampoco. Número 10. El padre de Michael Jordan le dijo que nunca era demasiado tarde para hacer lo que quisiera. Y esa fue una gran razón por la cual terminó su carrera. Cuando Michael estaba creciendo, su padre era un gran fanático de los deportes. Y su primer amor era en realidad el béisbol y no el baloncesto. Es por eso que Michael fue a jugar béisbol después de su primer retiro. Jordan jugó béisbol por poco más de un año, de 1994 a 1995, después de ganar sus primeros tres campeonatos en la NBA en la cima de su poder. Decidió dejar el juego del baloncesto por el béisbol, su primer amor deportivo. Su padre quería que jugara béisbol en lugar de baloncesto, y después de que lo asesinaron en 1993, MJ decidió que era hora de honrarlo. Jordan se unió a los Birmingham Barons, el equipo afiliado de ligas menores de los Chicago White Sox, y batió su primer honrón en 1994. En este corto tiempo jugando béisbol, tuvo un promedio de bateo de .202, con tres honrones, 51 carreras impulsadas y 30 bases robadas. Logró su sueño de la infancia e hizo que su padre se sintiera orgulloso antes de regresar a la NBA. Número 11 Pero hay una cosa de la que su padre no estaría orgulloso, su amor por los cigarros. Puedes encontrar millones de fotos en línea de Jordan fumando cigarros, pero dijo que su hábito de fumar comenzó alrededor de 1991. Después de ganar su primer campeonato de la NBA, le dieron cigarros para celebrar, y desde entonces se convirtió en una tradición para MJ fumar un cigarro antes de cada partido en casa. En 1993, Michael Jordan fumaba cigarros constantemente para calmar sus nervios por todo el estrés que tenía en su vida. Fumaba un cigarro y luego anotaba 40 puntos contra tu equipo favorito. Hoy en día puedes verlo fumando algunos cigarros en el campo de golf. Número 12 La mayoría de la gente conoce a Michael Jordan por lo que hizo en la cancha, pero en realidad también fue una estrella de cine famosa. Fue el personaje principal del programa animado Pro Stars, que se hizo en los años 90, junto con Wayne Gretzky y Bo Jackson. El trío luchaba contra el crimen, ayudaba a los niños y protegía el medio ambiente. En los años 90, estos tres eran los atletas más populares del mundo, pero todos querían ver a Michael Jordan de nuevo, así que en 1996 protagonizó Space Jam. Tuvo que ayudar a Bugs Bunny y al Toon Squad a derrotar a los monsters e incluso mostró sus propios superpoderes. Ahora, si piensas que Michael Jordan es malo, hay algunas cosas extrañas que Steve Curry no nos está diciendo. ¡Míralo ahora mismo!